José, ahora nos trajiste a tu área de la Libertad. Así es, aquí es la parte donde nosotros soltamos la pollada. Ahora, aproximadamente empezamos en febrero, las primeras escamadas y aquí las traemos al rancho a soltar. ¿Cuántas casitas tienes? Tenemos 26 casetas, 26 y ahí soltamos entre 200 a 300 por caseta. Ahorita traemos como alrededor de 7 mil pollos sueltos. ¡Mahole! Sí, sí, soltamos algo y todavía están los últimos en las creadoras. Ok, ¿por qué empiezas en febrero? Porque la mayoría empieza en noviembre, octubre, diciembre. Sí, porque la postura de las gallinas es la parte que inician ellas, la natural de ellas. Entonces, para poder agarrar bien las escamadas, porque si sacamos antes va a haber muy poco pollo, muy disparejos, entonces agarramos la producción más grande de ellas. Ok, ¿la mejor etapa de la gallina de forma natural? Exacto. Ok. Empezamos en febrero, terminamos en mayo, más o menos mayo, finales de mayo. Entonces, los pollos más grandes que tienes aquí sueltos son de... A fines de febrero. Ok. Pues si quieres, vámonos mostrando y vamos a ir mostrando sobre el tema. Sí, como ven aquí, esta es una caseta. Nosotros los pollos los traemos aquí entre 15 a 20 días de nacidos. Están en la criadora primero allá y después los traemos aquí. Aquí ya hay una persona que se encarga de ellos cuando están chicos. Duermen ahí adentro y después cuando están grandes como estos ya duermen en los árboles. Ya, ya este... ¿Cómo los preparas para soltarlos en libertad? ¿Qué les haces? Digo, desde que eclosiona el huevo. Sí, pues bueno, primero viene la vacunada que es la del mareque, que es el día que nacen. Y ya después el alimento de inicio, que es el que se les da. Y a los ocho días se le pone la vacuna de Neocastle. Así es. Y ya después a las dos semanas ponemos la de la viruela y ya se sueltan. Aquí por el calor que hay aquí en la zona, no podemos tenerlos más tiempo en criadoras. Porque ellos ya empiezan a generar calor. Y este... Entonces es mejor soltarlos, están mejor. Ya, 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 como aquí ya... Sí, aquí es un alto, aquí es un alto. Aquí, aquí la ventaja ahorita, que por ejemplo ahorita que ha llovido bastante, nos gusta esta área porque no se encharca el agua y es más, este, se escurre luego y... No hay tanta humedad. No hay tanta humedad aquí en esta zona. Y el terreno irregular ayuda al pollo, ¿no? Claro. De plano a plano. Sí, porque a veces en áreas más planas se encharca más el agua y hay más enfermedades, más todo eso. Entonces aquí es un... Poca gripa, casi gripa, casi no. Es un terreno donde se nos han criado bonito los animales. Se ve bien. Y a pesar de ahorita las aguas y... ¿Qué es eso? Todo ahí se salió. Ahorita, ahorita está, como ha llovido mucho, tenemos una inundación por este lado de acá, donde hay un arroyo. Pero aquí está muy alto. Pero en esta parte de los pollos está alto. Qué bueno que eligieron este espacio, si no hubieras sido allá abajo. Sí, no, no, no. Sí. La idea, aquí son como 10 hectáreas de... Sí. De alto. Aquí el rancho, el rancho son 70 hectáreas, pero tenemos buen tramo aquí lo que es el cerro, que son como 10 hectáreas de puro cerro. De puro cerro. Y aquí es donde andan los pollos. ¿Y los árboles ayudan muchísimo al desarrollo? Sí, bastante. Bastante. El pollo, ¿no? Por allá anda el patrón, mire. Ah, mira. Haciendo su labor de patrón. Está haciendo, sí. Él es el que aquí viene seguido todos los días. Nosotros por las jugadas y... Y no, 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 no viene uno seguido, pero mi papá se la encargaba, así que principal de... No, y aparte, aparte es el que conoce, tiene la experiencia. ¿Cuántos años tiene tu padre y tiene los pollos? No. Más de 50 años, ¿no? Toda una vida, toda una vida en eso. Toda una vida. Sí, porque mi abuelo tenía también el gusto por el gallo. Ajá. Mi bisabuelo también, entonces. Pero, pero quienes llevaron el rancho a lo que es ahora, pues ha sido la labor de ustedes y tu papá. Claro. Pero el impulso para crecer así, de este tamaño, tu papá no criaba tanto. No, no criaba mucho. Ya nosotros le hemos ayudado. Ya contribuimos en algo. En mucho. En mucho. Sí, así es. No se puede hacer todo y él sí se encarga bien en las noches a ver si no tosen, si no traen algo. Si oye algo, hay que meter medicamento aquí. Aparte es que anda una persona encargada, ¿verdad? Sí, tienen una... Sí, hay un tío que es el que se encarga de las incubadoras y es el que ahora sí que es... Es una persona fundamental en el criadero. Ajá. Aparte cuando lo llevamos a... Cuando están muy enfermos. Entonces, cuando empieza uno que otro, ya se da cuenta él y entonces ponen los medicamentos y se van bonitos. Y aquí tiene que ser mucho soluble, ¿no? Porque agarrar a cada pollo para medicar. No, no, no. Todo es en agua. Todo es en agua. Nada más que sí debe ser a tiempo. Ok. La prevención es... Exacto. Y a tiempo cuando empiece la enfermedad. Cuando empiece, exactamente. Cuando ya está muy avanzado, ya está muy canico. Pero no nos gusta así como prevenir. Muchos, muchos que hay que prevenir. ¿Con atribución? No, porque hay que que hagan defensas a ellos que te... Que vayan defensas. Mientras no estén malos, no, no tiene por qué uno. Vamos para allá para que nos presten más tus casitas. Veo mucho giro. Sí. Es la base. Es la base de los giros, han dado buenos resultados en buenos eventos. Y sobre todo que a la gente les gusta, les da bueno. Porque el resultado... Las familias, las que uno va haciendo. Es una familia que nos ha dado muy buenos resultados en los torneos. Y tenemos más de 20 años con ellos. Y, pues, ahora sí que nos buscan mucho por esa familia. ¿Que son giros topis con...? Sí, con Logre. Con Logre. Sí, algunos son Logre con Ron Head. Algunos son con Suerer. Pero todo es sobre el giro. Sobre el giro. Sobre el giro. Sí. Y la misma familia. Y de repente refrescan. Algo estábamos comentando hace rato. Sí. ¿Cómo hacen ese proceso? Sí, hemos estado metiendo giros de la misma línea de ellos. O sea, de otros criadores. Para refrescar. Siempre es bueno ir refrescando determinado tiempo. Y como te comentaba, metimos... Es bueno meter, si le hace falta algo, si está perdiendo algo la familia, meter un toquecito de otras líneas para reforzarlos. Sí, porque a veces en los eventos, en jugadas de primera, tú te das cuenta del tipo de gallo que a veces te domina. Entonces como que le faltan unas cualidades, hay que buscarlas para tratar de... Eso está en constante ovulación. Eso no es lo mismo de hace 20 años, ¿no? Sí, yo metí una familia de giro patas verdes, de los Regula Grey, que me gustaron y los metí a mi giro. Y después me regresé a los giros míos, dejándole un poquito de ese giro y, no, pues cambiaron bastante. ¿Eso cómo lo hiciste? ¿Metiste un trío? Llegó un trío aquí, de un compadre. Llegó un trío de Estados Unidos y de ahí yo lo crucé con mi giro. Porque la idea era con mi giro. Entonces de ahí salieron los mitad y mitad. Eran gallos muy buenos, muy ganadores. Y tenían fondo, eran finos y es lo que yo iba buscando. Entonces vuelvo a regresarme otra vez a mi giro, a hacer los tres cuartos. Y ya fueron, ya cambiaron bastante, pero no cambió su estilo de p***, que es lo que yo quería. ¿El mismo estilo de juego? Lo que nos gusta mucho de los giros es de que no, o sea, conforme tú los vas cruzando, ellos no van cambiando tanto el estilo. Ok. O sea, no te domina la otra sangre. ¿Este estilo que les gusta, cómo es? Pues el gallo inteligente, el gallo que boxea, que contragolpea. Sí, pero el gallo, el sentido de la distancia. Entonces, que tengan ese juego. ¿Un poco estilo asil? Pues sí, parecido, pero no. El giro de nosotros, este, ataca muy rápido. Es vivo, se mueve y trata de pegarle al otro. Digamos que es... Es movimientos rápidos. Exacto, la diferencia... No, y aparte, lo que tienen ellos que hacen como fintas, como que van a entrar a p*** y no entran y se hacen para atrás. Ajá. O sea, abren la golilla o las alas, como que van a... Ellos, ellos cuando se viene una p*** y ve que normalmente ya todos se quedan parados. Ajá. Sí, porque ese es el estilo, quitarse, acomodarse, pero la diferencia es que este es más rápido. Es más rápido. Y el asil no juega tanto así con eso de las fintas de amagar y de eso. Y a veces no tan rápido de patas, no, rápido en movimientos. Ok. No de patas. Ajá, de reacción. De reacción, de movimiento, de moverse rápido. Ok. Ok. Sí. Y sí, y a veces no hay ligue con las lignas. Por ejemplo, yo los giros los crucé con los hatch y me dominó el estilo de p*** del hatch a mi giro. Entonces, no me gustó el ligue de ellos. No me gustó. Entonces, vi que no era por ahí. Entonces, me seguí con los round head. Con los round head salen dagos muy completos, con buen juego y con cortadores. Con los topi también, con los copetón salen. Esa es la característica del top. Es que el topi tiene un estilo así también. Son inteligentes. Y, pues, se complementan bien. Hay que buscar el ligue de ellos. Ok. No siempre funciona. No, porque, por ejemplo, los giros con los acil no funcionó. Ajá, caray. No nos funcionó. Entonces, hemos ido buscándole, pero no. Entonces, el acil mejor funcionó con los suéteres. Ok. Sí, lo que me enseñaste hace rato. Uno usa acil suéter y suéter acil. Y dices que de las dos formas te jala bien. Sí, me ha gustado más de gallo acil con gallina suéter. Ajá, un poco más. De esa manera. Y tiene que ser a prueba y error. Sí, claro. Hay que mostrarse ahí adentro en el ruedo. Ahora, la ventaja es que tú estás... Y verlos. Tú estás soltando. Tú estás... Y tu hermano está muy atento en la jugada. Oye, hay cosas que no se ven. Yo cuando estoy en las rayas y hay una vida muy apretada, yo le digo, ¿sabes qué? Estos me gustan, ¿qué carácter tienen? Y la gente de afuera no ve. Ajá. O sea, ves tú... Es que tu visión es diferente. Cuando tú lo agarras, tú te das cuenta del coraje del animal. Ajá. Y este... Y oye, esta familia está buena. Y ves cuando no pueden, ves cuando ya no pueden, ya se rinden o como que ya... Y hay galles que no... Porque es que eso, muy difícil vas a llegar a lograr a tener lo que quieres. Claro. Entonces, y obviamente, cuando no funciona, sabes que esto no me funcionó. Yo lo mando a p*** y no quiere ir. Y no, el carácter no va por ahí. O sea, floja. Y lo que comentábamos hace rato cuando estábamos allá en la otra sección, era el gallo frío. Sí, sí. Llegó un punto que, como te comentaba, que los giros con los topi, que hacían la p*** y los echaban a p*** y va y ya abandona al gallo, entonces se pone a comer. Ajá. O sea, falta de coraje. Saluda al público. Ándale. Entonces, se nos hizo tablas la p*** y se nos sale, nos saca del dinero el gallo. Y porque ahorita las tablas son en poco tiempo. Ajá. Entonces, ya vi que yo les faltaba algo. Ok. Me faltaba esas ganas de ganar, esa determinación que debe tener el gallo. Entonces, ¿y a qué moverle a las cruzas? Esa es la importancia de estar jugando constantemente, ¿no? Exacto. Cuando no juegas, no te das cuenta. Ajá. Vendes y vendes. Y bueno, hay quien vende y son ganadores, pero sí estar muy de cerca y estar ahí en... No, y otro punto, que es competir donde hay buen gallo. Ah, bueno, por supuesto. Claro. A buen nivel. A buen nivel. Sí, eso es otra cosa. ¿Y no se ve igual en un video que en... No, 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 por supuesto que no. No. No, y ustedes también son de los que cuando están en la jugada, es en la tráila, al anillo y de regreso. Ah, sí, yo estoy, yo no me pongo a ver... Yo estoy con los gallos siempre, ahí atendiéndolos y ver que hay que sacarlos, o sea, que estén defecando. Y el rollo es que además tú haces cuida allá también. No, yo, yo al gusto mío es la cuida. Sí, eso nunca lo voy a dejar de hacer, sí me gusta mucho allá. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy evaluando ahí mis familias. Aquí lo bueno que tenemos es que mi papá, la crianza, él se encarga de eso. Ah, ok. Aquí el cerebro de la crianza es tu papá. Sí. Un poco con la asistencia y con las sugerencias de ustedes. Oye, esa familia funcionó de maravilla. Claro. Hay que seguirnos con esa. Y la importante aquí donde andamos sueltos, la puñada, esta es la base. Porque a veces, por ejemplo, uno como pastor, este, vas viendo desde que lo metes a precuida, desde que lo empiezas a trabajar y de lo que ve la evolución de él en la postura. Claro. Cómo va asimilando el trabajo, si le gusta trabajar o no, si son bravos. Si se estresan. Si se estresan o no. Entonces, toda esa evolución la vas viendo de las familias. Entonces, y los giros son gallos que van siempre de menos a más. Ok. En la postura. Y en el caso de los... Juegan topar regular de entrada. Y ellos van cada vez, cada vez más. Ellos, por eso son, son, son buenos, son buenos, me han gustado. Y ahorita los asiles, que estoy yo jugando asiles, es una familia buena, comen muy bien, trabajan bien, topan bien, y los hemos llevado y se portan finos. Yo lo que haría, quería ver que sí eran finos, ¿verdad? Entonces, porque al principio sacamos unos asiles que metimos que no me gustaron. ¿Por qué? Porque que no los chilles y que no los... Ah, sí. O sea, no los jales de la nariz porque se abren, ¿no? No les abres creo porque se sienten. No, no, esto los jalas y van con madre. Ajá. Y sobre todo vimos ahí en Cancún, tuvieron un escenario muy difícil. O sea, estaba una banda pegadito al anillo. El escándalo. O sea, se callaban cuando ya ibas a soltar. Ah, caramba. Ya que habían limpiado, ya que ibas a soltar. ¿Y no se te estresaron? Hasta entonces se callaban. O sea, un estrés para el gallo, un... Había unos abanicos bajitos cerca del ruedo. En el ruedo. Adentro del ruedo. O sea... O sea, si bien escenario muy difícil para el gallo. Muy complicado. Y aún así se quedaron a una. A una. A una y se comportaron bien. Ahí yo les di la mejor prueba para ellos ahí estuvo. Pues sí, en todas las condiciones. Un nivel difícil. Difícil. Un viaje muy largo. Muy largo. Unas condiciones muy duras. En el palienque. El ruido al animal le molesta mucho el ruido. Una banda... No, y esos tocan fuerte. Sí, no, no. Y las bocinas aquí aparte y todo eso. Madre. No, no, no. Una cosa... ¿Y no los pusieron ahí? A un metro del ruedo estaban las bocinas. Y ellos se comportaron bien. Sí. Oye, pues eso habla muy bien de... No, sí. Miren, como yo te comentaba hace ratos, que las familias hay que evaluarlas, hay que llevarlas al... A condiciones extremas, ¿no? No, a jugarlas, vaya. Entonces, si no funcionan, si tienen un detallito, si no pueden, o sea, hay que quitarlas y no andar, este... ¿Para qué nos hacemos tontos? Hay que ver la realidad de las cosas, lo que nos estamos creando. ¿Cuántas líneas has retirado porque no te gustaron? Ya retiramos varias, como lo negro, retiramos los hatches. Llegaron a tener negros. Ya no tenemos negros, sí. ¿De esos qué no te gustó? ¿O qué no les gustó? El estilo ya... Son... El estilo. Son rápidos, son muy entregados, entonces no tienen el estilo. Nada que ver con lo que ustedes están jugando. No, no pueden en un nivel bueno con el estilo que hay ahora. No. No pueden. No, te echan una sil. Vamos a seguir caminando. Sí, no, te echan una sil. No, no pueden. Bien rápido, bien fácil. Ok, el negro, ese se desechó. ¿Qué otra línea? Los hatches, los hatches también, que teníamos un hatch que no nos funcionaba. Ajá. Yo digo que sí hay hatches buenos, de hecho vamos a meter, a buscar un hatch para lo asil. Ajá. El que tenía funcionó, entonces por eso. Para seleccionar lo que vas a hacer para la cría, ¿cuánto tiempo le dedicas? Es decir, por ejemplo, de un amigo. Estás viendo que le da yo sea ganador, porque no nada más porque tu amigo se lo... Bueno, se lo aceptas, pues no se hace mala onda, pues. Sí. Pero si el animal no del ancho, pues si no se va a la cría. Es que normalmente aquí tenemos ya tiempo con las familias ya establecidas. Ajá. Lo único que hacemos es buscar, si tengo, por ejemplo, lo suérel, lo amarillo, y sé que fulano de tal está jugando buenos amarillos, buenos suérel. ¿Porque los has visto además? Porque los he visto, no nada más por meterlos o porque está bonito el gallo, ¿no? Exacto. Tengo que conocer bien la procedencia. Y otra cosa, yo siento que no te puedes llenar de tantas familias, o sea, no es difícil conservar una familia bien para tener, ¿qué es lo radio, qué es lo blue face, qué lo... O sea... Lo cago en Alba. Sí, te llenas y no hayas nada, entonces, mejor dedícate a unas cuantas bien... ¿Cuántas líneas tienen en total ustedes trabajando? Tenemos cinco. Cinco, más que suficientes, ¿no? Sí. Sí. Sí, y por ejemplo, vas a los torneos y como el de criadores, tenemos amistades ahí, como ejemplo, el amigo Sergio de Granja La Pequeña, entonces, él maneja muy buen ronje, entonces ahí nos intercambiamos familias también y ahí pues crece uno, mantiene uno las familias bien. Con Gustavo, que, bueno, en esos dos casos, Gustavo y La Pequeña, ellos no venden, ellos es estrictamente por pasión. No, no venden, no, no venden. Porque les encanta el gallo y les encanta criar. Exacto. Es una buena opción. Sí, sí, sí. Sí, tienen buenas familias. No, y como tenemos buena amistad, tengo la confianza con, ¿sabes qué? Pásame un ronje y él quiere un giro o algo y pues ahí se mejora todo. Así es como lo hacían los gringos. Sí, claro que sí. Esa es la misma relación con los creadores de aquí de la zona. Sí, sí. ¿Aquí a qué distancia están de Huejutla? Aquí de Huejutla. Hora y media. Hora y media. Hora y media. Esa sequita. Sí, todos son amigos, o sea, no llevamos buenas relaciones. Manolo, Proto, Paco. Sí, los chapas. De aquí de la zona es eso. O sea, no hay tanta... Los chapas. Tanto... Con los chapas estamos a media hora. ¿A poco? Sí, estamos sequitos. Ah, mira, estaríamos a ir a visitar, a saludarlos. Vamos a una jugada y no hay tanto... Como en otros lados, la gente es muy celosa y muy... No, no, aquí te llevas bien con todos los creadores, uno se lleva bien. Aquí juegan mucho, entiendo, por lo que me ha platicado Paco. Y el nivel está duro. Sí, está duro el nivel. ¿Cómo les va a ganar? Con Paco nos tocaron dos creadores y las entablamos. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, buen amigo ahí el Paco. Aquí está duro el nivel. Ese es el punto, porque aquí tienes un buen nivel y es lo que tú comentaste hace rato. Pero para probarlos, aquí hay como que tienen un buen nivel. Y aparte, el clima de aquí es bien cabrón, o sea, el calor, la humedad y no es fácil. No es fácil como ir a jugar a un talo fresco y más seco. Pero ustedes además, muchos de acá juegan locales. Mi papá decía que si ganas aquí, ganas en cualquier lado. Sí, sí, pero el punto es moverse por los viajes. Los viajes, aprender a trasladar los viajes. Ese es otro punto. Y saber si tus familias los aguantan. Normalmente nosotros pues lo empezamos a hacer y normalmente siempre salimos. Les va bien. Antes de esta de Cancún fueron a otro lado y también se quedaron a una. Fuimos a Valdería, Veracruz. Ajá. Sí, también nos quedamos. ¿Están relativamente cerca? No tengo idea. Estamos como a seis horas, ¿no? Ah, no, pues ahí está lejos. Sí. Y también a una se quedaron, ¿no? Está cerca de Jalapa. Ah, no, pues es casi al centro de... Se pierde una y se jugaron a Ciles también, o sea. Ok. Sí, sí. Y ahorita vamos a ir a Campeche. A Campeche. Sí, del 19, 20 y 21. Ajá. Vamos a jugar los tres días allá. Llevamos una de corrida de Ciles, llevamos una de giros. Ok. Los de giros van al de 100. Ajá. Entonces vamos a... Ah, caramba. Sí, tenemos todas las esperanzas en ellos, ¿verdad? Están buenos los gallos. Y pues ahí les estaremos informando a ver cómo nos va. Sí, ahí nos cuentan, por favor. Vamos a seguir con el recorrido. Entonces, ¿el área de libertad termina como a mil metros de aquí? Sí, sí. Oye, bronca de depredador, dices que no tienes tanto, ¿verdad? Pues aquí es el gavilán, el... a veces el zorrillo, sí hay, sí hay. Pero lo que me llama la atención es que no hay perro. No, bueno, es que aquí tenemos todo el... el área tiene corriente. Ah, ok. Está electrificado. Tiene un cerco de corriente, sí. Ok. Para el animal. Para el animal. Entonces... ¿El aéreo es el único que no te... El de arriba, sí, el gavilán. Pero aún así no tienes tanta pérdida aquí. Sí, pero siempre hay una persona que anda ahí vigilando. Ok, pero sí, me llama la atención que no había habido gallera, excepto una donde había gatos, no perros, para cuidar, pero era un área residencial. Ajá. Pero perros, es tan raro ver aquí que no haya perros. No. No necesitan. No, normalmente no. Porque eso también representa... Con la corriente, con la corriente sí te ayuda. La corriente te ayuda mucho. Te ayuda mucho. Para el coyote y para todo eso. Nada más no se espanta, en realidad no los... No, nada más se arriman y le dan el toque y se va. Ya se va. Así es. Pues mira, así resuelves, no das alimento, no te preocupas por los perros, pues tiene sus ventajas. Así es. Ahorita no ve perros porque se los llevo mi mapa de cacería, pero... Sí hay, sí hay. Pues ahí está la polla suelta. Oye, está padrísimo. Creo que llegué en buen momento, está todo verde, verde, padrísimo. Sí, sí, tenía... Está lloviendo bien. Y aquí tratamos a la gente de porcir las rifas, estamos empezando a hacer rifas, vendemos mucho para cría, tratamos de darle las líneas que tenemos, no engañarlos, se batalla mucho para agarrar una línea buena y la gente te engaña mucho. Tratamos de, y sobre todo los que van empezando... Que hay mucho gallero nuevo. Mucho gallero nuevo, que venderle lo bueno que uno tiene, la sangre es buena, no pasa nada. Y que ellos saquen buenos animales. Y gracias a Dios hemos vendido los Giro, los Love Grey, los Suere, los Ronhead, y sí les ha... Les ha funcionado. Tratando de ser honestos de lo bueno que uno tiene, ¿verdad? Oye, aparte manejamos una preventa para las posibilidades de todos, ¿verdad? Sabemos que a veces no se puede comprar un trigo así de... Entonces, se hace una preventa para que el que tenga el gusto por el gallo, ¿verdad? Tenga acceso a ellos. Y entre todo la seriedad, ¿verdad? Que tengan... El compromiso de hacer una preventa es muy grande, tienes que mandarle bueno. No puedes quedarle mal. Calidad y que va a ser mucha seriedad, o sea, bien entregado y todo. Y sí nos han dado la confianza y vamos empezando y gracias a Dios ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno. Cumpliéndole a la gente. Siempre hay que cumplir. Siempre. Como debe ser. Si le quedas mal, ya sabes que... Digo, a menos los galleros nuevos que no están relacionados tanto en este ambiente, pero cuando alguien hace una tramposada, todo el mundo, todo el mundo, el gallero, sabe. Sí, sí. Hay mucha gente que vende y pues no tienen ni gallera ni nada, imagínense. Hay una pregunta importante. Hay muchos eventos de los que dicen que son criadores y algunos no son gallos criados ahí mismo. Sí. En su caso, ustedes sí juegan lo que crían. No, sí, nosotros. Todos, todos. Todos. No, pues imagínense cuánto animal se cría aquí. No, no, no. No, no, no. 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 ¿No te das cuenta qué estás haciendo? ¿Te engañas tú solo? Sí, hay, 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 bueno, pues hay, hay muchos, este, que sí han comprado para jugar el Inter, por ejemplo, y te los venden como si fueran. Como si fueran de él. Pero, pero en su caso no es así. No, no, no. ¿Cómo crees? No, no, no. Eso. Lo que, lo que, lo que, lo que ven en los palenques que, que llevamos, están disponibles. No, y vienen y los ven. Y los ven. Y además tú juegas una cosa y viene la gallera, oye, no tengo giros de estos. Y ese giro, ¿qué onda? Todos aquí ahí están. Exacto. Así es. Están fácilmente identificados, ¿no? No, no, no. No hay pierde. No. Como hace rato que estábamos viendo dos giros que a mí me parecían igualitos. Sí. Pero, pues nada, la diferencia es el color de pata, un poco más clarita. Y ese tema también estaba interesante, se supone que el suéter es un pata amarilla un poco más intenso, pero tu suéter es un pata amarilla más clavado, más clavado. Sí, más clarita. Y en algunos casos tiene que ver con la alimentación. Sí, yo creo que tiene que ver mucho eso, porque te comentaba que hay personas que tienen de mis animales y las tienen más amarillas, pero como dan más grano o más maíz, entonces se ponen más amarillas. Ajá, ¿esto es porque das pellet para mantenimiento? Yo doy puro pellet, sí. ¿Qué? ¿Podemos saber la marca? Sí. Sí, es de Agromás. De Agromás. ¿Han escuchado por ahí buenos comentarios? Invencible 18. ¿Usted no da Ancanfer? No. ¿En ningún momento? No, en ningún momento. No. Pues son de los poquitos de esta zona que no da Ancanfer. ¿La mayoría? Sí, lo dábamos antes. Sí, lo daban. ¿Por qué en cambio? Entonces, porque hay marcas buenas, de buen alimento, con un costo, o sea, mejor precio allá. Sí, sí, sí. Hemos visto necropsias que hacen y generan mucha grasa por dentro de los órganos. El cáncer. El cáncer. El cáncer. ¿A poco? Sí. No sabía eso, fíjate. Sí, sí, sí. Entonces. Bueno, sí, un, 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 ah, pues el mismo Gustavo, de Siete Negro, él analizó entre otros, me parece que esta marca, y al final no se quedó con ella. No, yo por eso también no he cambiado. No, no le, no le pregunté exactamente por qué no sabía esto de la grasa que me comentas, pero no fue. Yo lo vi. Ese, ese, ese sí se analizó y se quedó con otra que no. Era, era un gallo que estaba de postura, llegó al médico y, a ver, un gallo de aquí de los de postura, que se lo estén, que estén. Y dije, no, ahí estaba un gallito gravito, entonces, ese mero, y ya lo abrió, el gallo que para, en condiciones para mí estaba bien. Se sentía bien de carne. Redondito, sequito de atrás, bien estaba el gallo, y tenía mucha grasa, entre los órganos. Es una de las cosas por las que... No, pero no sabes cuál estaba andando, porque por ese, por haber sido el cáncer, el, el, ¿qué hace el 30? Cáncer 20. Era Cáncer 20 el que les daba. Cáncer 20. Mezclado con, con otra cosa. Con un poquito de grano. Y luego está hecho como, como para pollo de engorda. ¿Te parece? Sí. Siento yo que por ahí... Ajá. Pues, ya hemos probado este alimento y nos ha gustado. Pues nos ha gustado. Empezamos por la comodidad. Yo te comento porque mucha de la gente que está aquí en Huejutla usa cáncer y no se va a mover. No. Les gustan mucho los pollos. Lo que pasa es que los pollos se crían sanos. Se crían mucho. Con ese alimento también. Mucho sano, sí. Sí. Se crían sanos. Exacto. No podemos hablar mal. El detalle es el costo y esto que me estás comentando de la grasa. Inicialmente fue el costo. Inicialmente. Y ya después nos exploramos más ese tema de la grasa. Ajá. Y este, y no, pues ya. Y con este, pero con este que están dando te está funcionando. Y este está muy bueno. Los pollos se ven bien. O sea, llegamos a las finales en los intercontinentales y a premios y jugando muy bien. ¿En dónde se quedaron? ¿Qué fue tercer lugar? Segundo lugar. Segundo, hace poquito. Sí. No, y en las jugadas respondiendo bien. Sí, en otras jugadas también buenas. En lugares también. Ya hay mucho alimento bueno. Ya. Ya hay muchas marcas buenas. Y para casi cualquier bolsillo, ¿no? Para cualquier bolsillo. Yo siento que está muy caro para lo que es el alimento. Ajá. Sí, sí, sí. Y, pues, detallitos que ahí hemos visto y nosotros por eso empezamos por la comodidad. Y el precio. Ajá. Tantito más económico. Pero ya le han hecho estos estudios al alimento. Sí, al alimento. Y los pollos, pues, al final funcionan. No, o sea, están muy bien en carnes, buen plumaje y todo, todo está bien. Entonces, por eso ya no nos movemos. Y nos lo traen aquí desde la planta. ¿No tienes que pagar flete? No, no, no se lo compramos. O sea, ve que muchos veterinarios lo tienen almacenado ahí. No, no, va bien en directo. Eso también tiene mucho que ver con el cáncer también. Claro, la frescura. O sea, también el cáncer, tú lo compras y es un alimento muy almacenado. Un par de meses, cuando menos. Sí, no es de la planta. Un alimento, yo digo que hay muchos alimentos buenos. Hay que traerlos directos para que... Que lo que te acomoda en tu zona, ¿no? Esa sería la recomendación. Claro. Lo que le funcione bien en la zona, te ahorras el flete, alimento fresco. Sí, exacto. Sobre todo eso. Vamos a visitar el resto de las ahorras o quieres comentarnos alguna otra cosa más. Vamos a visitarles. Sí, vamos. Ahí vamos comentando. Ahora.